Bienvenidos, un nuevo programa, una nueva cita en esto que hemos denominado Visto y considerando que el muerto no declara y la gallina no hace la vertical Y otra vez acá Daniel Tabuso con un problema que lo aqueja, con una duda No, un reclamo Un reclamo, programa caliente el de hoy Vamos a ir enseguida con usted, Carigia no? No, no, no Bien, un aire Pero, que pasa Tabuso otra vez acá? Que tal? Me lleva, me lleva esta cuenta Me lleva el chamfle Me lleva el chamfle Me lleva el chamfle Segundo, me voy a comer en un restaurante, el restaurante La Pitufa Quien pudiera, no? Hoy igual, un barrafo aparte, ir a comer afuera, hoy está salado Me va bien, me va bien, con el tema de la informática Seguro? Si Si, con la informática me va bien Voy a comer al restaurante La Pitufa y... La Pitufa, y mandamos un saludo a la gente de La Pitufa Y me llega Si Una multa Por comer fideo con milanesa Le llega una multa por comer... Fideo con milanesa Se dice fideo con milanesa Se dice milanesa con fideo Está creado esa conclusión No se dice, en realidad Fijate que no sabemos como se dice justamente porque no se dice porque está prohibido A usted vio alguna carta Agarre la carta Perdón, 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 perdón No se quien es No se quien es Se puede presentar la gente La gente Garibaldi El famoso Garibaldi Garibaldi, acá Ah, dos son... Garibaldi Yo le digo a usted, septiembre ¿Eh? ¿Septiembre? Sí ¿Cómo le suena? Sí, se puede... Claro Raro Es septiembre Habla bien No, no, no Es septiembre ¿Septiembre? ¿El poder se puede decir? Yo puedo decir setombre Que vos me entendés igual Claro Pero, qué día es hoy Cinco de octubro Y la multa le iba a llegar igual, ¿eh? Si usted pedía milanesa con asado La multa le llegaba Escuche, señor Bueno, bueno ¿Qué quiero para comer? Gnocchi con fideos Gol de Garibaldi Uno se lo van a él No, no ¿Qué Garibaldi? ¿Qué gol? ¿Qué gol? Yo quiero que me saquen de esta multa Quiero que me saquen Yo no pienso pagar 35 mil pesos por esta multa ¿Por qué no le iba bien a usted? ¿Eh? ¿No le iba bien a usted? Hasta recién le va a ganar No, por eso Hasta recién La informática Pero no por eso Era una mina de oro Sí No, no, no Nunca dice que era una mina de oro Espere No, no es el que grita No nos pisemos No nos pisemos, Jable El que grita Es que ya sabe Que ha hecho algo Ha meado fuera del tarro Escúcheme Ha orinado en contra del viento Basta de meter ejemplos Si usted va Y deja el auto en doble fila Y viene el inspector del tránsito Y le hace la multa ¿Usted se queja? No Bien Porque alguien ya puso Razonablemente Que esa era una multa Y ahora, razonablemente Estamos poniendo multas nuevas No, no es razonable Escuche señor Escuche señor En la carta Hay un plato que dice Fideo 450 pesos Milanesa 450 pesos Le pedí las dos Quería comer las dos Ya está mal Que salga Ya está mal Vamos a parar acá la pelota un poco En la mitad de cancha Vemos quién está Arriba Me te pasó un pelotazo Vamos a hacer eso Sí Ya que en la carta Tenga el mismo precio Los fideos Perdón Habla el conductor Y se calla el resto De los invitados Es un ejemplo Que los fideos salgan Igual que la Gran milanga Ya me parece que La parrilla esta que dijo El pollito La pitusa La pitusa Ya la pitusa Es porque Es porque es un Si no entraríamos En un viva la pepa En un debacle En donde yo puedo ir al restaurante Y decir ¿Qué quiero comer? Ay yo quiero puré de papa Papa frita Y tortilla de papa Soy un pelotudo Bueno 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 Pero no Esto no es un viva la pepa Peppa pepa Sí Sí ¿Se entendió? Sí Bien Vamos a escucharnos chicos Vos Yo no hablé Bajá tres niveles Yo bien no hablé Porque te vas de mi programa Te vas de mi programa Pero se tiene que ir O sea yo llego tranquilamente Al restaurante Y puedo agarrar y decir Ay tráigame nioques Ravioles y espaguetis Sí sí Soy un nabo ¿Por qué? Tengo que tener una multa por nabo Hay multa por espagueti Por cada No O sea o por las tasas Hay una multa en general Claro Porque uno no puede mezclar Comida principal Con comida principal O sea no puede decir Che escuchame Pedí espagueti Está en la multa Pero señor Yo no sé qué hacer Primero que no sé a quién representa a este hombre ¿Quién es usted? Yo represento al gobierno de toda la... Clarísimo Perfecto Ahora sí Ya sabemos quién es Y a qué se dedica La pregunta es Para no sorprendernos Como nuestro amigo Dani Daniel Tabuso Tabuso ¿Qué otras multas Nos podemos De repente encontrar Que no nos Tengo gente Haciendo fila Quejándose Pero por qué hemos multado El que se está duchando Y no hace pis Y es multa Porque una vez que uno se metió a duchar Y se está pegando a la ducha Te dan ganas El pichí por el mismo momento El mismo chorro Que se va Y dicen No, no Yo hago pichí afuera ¿Cómo si ya estás ahí? Y se va por el mismo Y abrimos un nuevo debate Para otro programa quizás ¿Pichí o pis? ¿Es lo mismo? Chicos, vengo acá por el tema de la multa A mí me llegan estas multas Y usted sale ¿Qué pague? ¿A quién le voy a pagar? ¿A quién representa usted? ¿A quién le voy a pagar? El sistema de todo El sistema de todo La pregunta es ¿Cuándo vence la multa? En septiembre Ah, bueno Tiene tiempo Ah, no No, no No, no No importa Chicos Perdón Señores Acá Yo necesito que Me saquen esta multa Me dice Acá hay una carta que dice Si no paga Ustedes verán Estarán de verás Hay link de pago Hay mercado pago Sí, sí Tenemos todos los medios de pago ¿Quiénes son los que tienen? ¿A quién le voy a pagar? Yo tengo Acá tengo un código de barra Que no sé a quién le voy a pagar Eso va directo a su Mío, dice A su mercado pago Claro A un mercado pago No Digamos Porque si no Esto es un libre albedrío En donde la gente Hace Y si uno no pone Las reglas claras Sobre las cosas Después pasa cualquier cosa Hay gente que se levanta Y se lava los dientes Antes de desayunar Ay, por Dios Usted No lo haga más Le va a llegar la multa ¿Qué? Y le va a llegar la multa Uno no puede lavarse los dientes Si no Pierde el sabor del café Cuando uno toma el café Pero yo a mí me gusta Sí, yo no puedo Yo me levanto Y lo primero que tengo que hacer Es lavarme los dientes Y después me lavar Me gusta bailar desnudo Y no por eso Me metía en la pista de Madame Haciendo el helicóptero O sea Vamos a ubicarnos en la estantería Estuve así Quizás Sí Pero nunca me vieron haciendo eso No, no Entonces digo Vamos a poner las reglas En la cartuchera Claro No, usted no puede hacer Lo que le gusta Porque le gusta simplemente Hay que respetar Ciertas normas de convivencia Yo te entiendo Pero es un tipo de orden Señor Usted no puede pasear Un mono con correa Por favor Vamos a respetarnos No, no No hay que tener un mono ¿Ve? ¿Y puede pasear un mono con correa? No Porque no lo tiene que tener Porque está escrito Y está escrito Si usted quiere salir Es que está bien lo que dice De su casa Con un oso en el asiento de atrás Lo va a parar Esto, ¿dónde está escrito? Acá está escrito claramente Sí, ahí está la multa ¿Dónde está escrito Que yo no lo puedo hacer? ¿Dónde está escrito? Ahí está en el sindicato de todo ¿Qué sindicato de todo? ¿Qué sindicato de todo? No hay sindicato de todo Me llega la multa esta abajo Me dice Adicional Adicional Sí, como el adicional dulce Exactamente Que le ponen eso Crema dulce Está bien Para otro programa dejamos Crema dulce Para acompañar el flan Que yo recomiendo Pedir de postre Adicional dulce Siempre Viene mucho Y es barato Es barato Bien Acá dice Adicional Sí ¿A usted le parece 25 mil pesos Por comer uñas? Porque en el restaurante Yo me estaba comiendo las uñas Honestamente Acá estoy con él Sí Ah, claro Honestamente Claro, señor Acá estuve Me parece muy poco La multa de 25 mil pesos Por semejante asquerosidad No, no, no ¿Cómo no me voy a poder comer las uñas? Estoy nervioso Vengo con problemas en el trabajo, en mi casa Yo lo entiendo Soy en la informática ¿Y nadie va bien en la informática? De repente iría bien Yo estoy nervioso No, no es una cuestión de eso Pero no es una cuestión de nervios Daniel, yo estoy nervioso, ¿no? Hace un tiempo que no la pongo Y yo no vengo al medio del bar Y hago las... Porque me descargo No, porque me tiene que poner una multa Teatro, ¿verdad? No Hace mucho que no No, por eso Y ahí yo sé Y esto, ¿no hay multa acá? No No hay multa por desperdiciar el... Se me rama Una cosa es un accidente O una cosa es un accidente Otra es una negligencia Tirar café es un accidente Morderse las uñas en un restaurante Comerme las uñas Aparte ni me las comí ¿Se la acaba de morder? No, no, no Perdón ¿Podemos ver? ¿Se mordió las uñas? Ahí se ve ¿Se mordió las uñas? Y se... No, fíjense Reincidiendo Reincidiendo sobre la... Y tiene la multa en la mano No, no, no Es una... No, no, no Lo que yo voy es que Yo no puedo nada más Aparte ni me las comí Algunas las escupí Otras las ponían en el plato Y escupió Diga que no está grabado Diga que no está grabado ¿Saben que no me extraña Que este tipo use barbijo Mientras conduce? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí?